Voy a ver aquí, a ver sus nombres. Ahora vamos a revisar las tareas, las últimas dos tareas y aquí, ¿si pueden ver en mi pantalla, Sí. Masha'Allah, llegamos a la novena clase que va a ser revisión y también le voy a enseñar a un curso adicional que va a ser la letra Lam, Aleph y después nomás nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 letras y en verdad nomás son 1, 2, son 5 porque dos de estas son nomás son fácil, cuando llegamos a ellos les enseño inshallah, pero nomás son estas letras y va a ser otros cursos adicionales, es nomás para explicarles ciertas reglas que uno necesita saber antes de llegar al examen final que es suratul fatihah, el primer capítulo del Corán. Y le pido a Allah que facilite para todos, pero masha'Allah ya están leyendo, si han estado estudiando, hasta, vamos aquí, la letra Lam, nos queda poquito más. Masha'Allah. ¿Cómo ustedes piensan que es muy difícil o no fue mucho trabajo o sí fue mucho trabajo que me pueden comentar sobre este curso? Yo siento que yo tomé un curso de árabe o de la, pues el árabe sí, antes como durante COVID y siento que en comparación con este, con ese, este ha sido realmente muy fácil de entender, pero es como todo, o sea, toda nueva habilidad o una lengua que no aprende, entonces de la que déjame para que quede constancia, entonces siento que por lo menos de mi parte es lo que más me, pues me ha tomado como tiempo y necesito dedicar un poco más de tiempo para poder minimizar muy bien las letras. Y si, a lo mejor alguien era fácil, ciertas letras, otras no, a lo mejor era que las posiciones eran confusas o los harakats y en eso pues va a requerer pues ponerle más como, más revisión o más ganas a ese, a ese, a ese tema. Y como yo, pues ya fue rato que me enseñé, no me acuerdo necesariamente con cuanto me tardé, porque como diseñé este curso es como yo me enseñé solo, eran letra por letra, las posiciones, los harakats y ya estaba leyendo un poquito aquí, allá. Normalmente enseñan el alfabeto primero y después las posiciones y después los harakats, pero esas normalmente también pues son niños y los van a la escuela todos los días y le están enseñando cinco días a la semana y pues es diferente eso para no más. Ok, bismillah, vamos a empezar. Le voy a llamar a ustedes que me ayuden a leer. Primera persona en mi lista es hermana Garbiela. Ayúdame a leer la número uno. Muy cerca, masha'Allah. Tenemos alif y una facha, es nomás el sonido de ah. Y como vamos a llegar a a este símbolo, se llama el Hamzal. Ya lo voy a empezar a explicar un poquito más. La letra Hamza es nomás muy rápido. Es como diciendo ah, i, u. Uno como para. Ah, ah, así. Y en el comienzo de muchas palabras vamos a encontrar la alef con la Hamza. Es nomás ah. Y en el otro lado cuando yo digo el alef siempre digo que lo extiendan. Ah. Hamza, corto. Ah, así. Ahora vamos a tener la ain con el sukun. Y esto es duro decirlo solo porque es nomás de la garganta. Ah, así. Ah. Ahora cuando pongo uno en alef con el ain de según es ah, ah. Muy difícil, muy difícil para pronunciar. Mis maestros lo hacen como si nada y yo nomás me quedo ahí con la boca abierta, diciendo ah. Aquí va a ser ba doma dal doma. Ah, budu. Ah, budu. Ah, budu. Eso se oyó muy bien, masha'Allah. Y aquí tenemos, por ejemplo, en suratul kafirun. Kul ya ayuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. A'budu. Es esta palabra. Masha'Allah. Muchas gracias. Número dos le tocó a Jennifer. El isha. Muy bien, masha'Allah. Esta va a ser la última oración del día. Es esta palabra. Y se extiende la a aquí. Y el hamza que vamos a llegar a una clase muy pronto. Y yo como lo describo es como si le ponen los frenos. Paras. Isha. Isha. La voz como... ¿Cómo lo puedo escribir? Necesitas parar el sonido. Isha. Es la última oración del día. Muchas gracias. Leslie, ayúdame con la tres, por favor. Ahí estás, hermana Leslie. Ya. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Creo que sería... Sé que la primera sería... Gah. No sé qué pronuncia ya. Gah. 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 Aquí se pronuncia... Gah. Ok. Gah. 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 Y luego sería un... Da. Muy bien. Esa sería como una elongación, ¿verdad? Como un A. Sí. Sería... Gah. 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 Como algo así. Ahí también. Muy bien. Lo explicó bien, Mashallah. Si le vamos a leer la regla que quiero explicar ahorita. Gah. 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 Pero aquí Y esto lo voy a enseñar Acercas al último programa Cuando hay doble facha Vas a poner el sonido de N al último Gadan Gadan Esto significa mañana en árabe formal Mi maestro me pregunta ¿Cuándo quieres estudiar? Yo le digo Gadan Mañana Pero lo explico bien Sin sabiendo esta regla Es nomás en el futuro Reconociendo la A y la N Por el doble facha que está aquí Masha'Allah Lo voy a preguntar a la hermana Mayra Ayúdeme con la 4 Ahí está hermana Mayra Y si no está Le voy a preguntar a la hermana Gabriela Sí, aquí estoy Masha'Allah Aquí tenemos la letra T con su cun Y la letra J con su cun Si necesitas ayuda, avísame La letra J con su cun La letra J con su cun Es nomás el comienzo de la T pesada En este caso Si ponemos juntos Y terminas con esa El sonido de la T pesada Y a lo mejor se dio como hay una W en el medio Pero es porque vamos de liviana a pesada Y ahí estoy exagerando La letra B con facha Y la J con su cun Y si es difícil Porriendo de liviana a pesada A liviana a pesada Masha'Allah Gracias Número 5 Gabriela Esto sería ahí como I ¿Verdad? Sí, nomás I Rápido Esta va a ser la letra Jim con facha Es nomás Ja y A Ja Ahí está, perfecto Masha'Allah Alef con castra I Dal con facha Da Alef extensión Ida Ida Jim, facha, alef Ja Es el comienzo de surat al-Nasr en el Corán Ida Ja Al-Nasrullahi Y hay una regla más donde extiende la A Pero Ida Ja Muy bien Número 6 Jennifer Aquí tenemos la alargación de la U por el Wow después de la Domba Y la Bá tiene un Sukun Perfecto, Masha'Allah Alef con Domba U Exención de U por el U por el Wow U Z en con castra Z Y después la Bá con Sukun se combina con esta letra Zib Zib Vamos a ignorar a esta Es nomás estas tres La letra T tiene Sukun Esta es la letra S La letra S o la letra Sin 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 con Domba Hace el sonido de Su Su Muy bien Su Y después está Sin No sé, perdón Esta va a ser la letra T de Taco No hay problema Si Sería Ay, no tiene nada más allá Perdón Ay, me confundí nuevamente No hay problema Su Su Y aquí vas a poner una T Cuando la T tiene Sukun Es nomás el sonido de T O T T Así Si lo pones junto Sut 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 Ok Sut E Ro Ahí está Es todo Sutra Sutra Muy bien Sutra Y aquí este símbolo Vamos a llegar muy pronto Pero es nomás poquito aire al último Sutra Estoy Estoy Nomás tiras poquito aire al último Y Sutra Va a ser Lo que uno pone Enfrente de ellos Cuando están haciendo la oración No sé si han visto en la mezquita No quiere que alguien pase enfrente de ti Pones una silla O pones una mochila O cualquier cosa enfrente de ti Para separar Ese se llama Sutra Gracias Ahora sigue Leslie No Ya le pregúntale a ese Y sigue Mayra ¿Qué tal hermano Mayra? Sí Aquí tenemos Ba Con Sukun Y la alargación de A No me diga No me diga No me diga Muy bien Masha'Allah No más Mi único consejo es Extendiendo la A Disculpa Extendiendo la A un poquito más Por el Ale Masha'Allah Tenemos la letra La Ba con Fata La Ba con Sukun Y la Ba tiene una característica Que como brinca La Ba 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 Si Neña no lo va a explicar La Ba La Ba La Ba La Ba La Ba Esta va a ser la letra Sod Bien Ren con castra Es Ri Estos dos puntitos Van a ser alargación De la castra Eso va a ser doble I Sonido doble I Ri So Sería So Gir Y la R Al último es nomás R R ¿Cómo se pronunciaría La parte final? La R Solita Es nomás La R Así Y como Sukun No la puedes decir sola Necesitas combinarla Aquí La última parte Nomás va a ser Gir 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 Ah Ok So Gir Ahí está Mashallah Salir 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 significa Pequeñito En árabe Fosa Hablando de algo Chiquito o pequeño Salir Mashallah Gracias Uh ¿Quién entró? Bruna Ahí estás Y gastes justo a tiempo ¿Sí me escucha? Para ¿Sí me escucha a nosotros? A mí ¿Sí me escucho? Yo la escucho Sí Sí Lo que pasa es que Estuve visitando Los datos de mi teléfono Y como Por favor Ok ¿Cree que nos puede ayudar Con la número 10? Sería Han Bien ¿Sí es correcto? Ja Sí ¿Está bien? Ja 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 Ju La letra Tha con doma Es Thu No recuerdo La siguiente Esa es la letra AIN AIN Con la Que hace así Esta combinación Hace el sonido de A Porque tiene Fats arriba A Entonces Haría A Su A ¿Y cuál es la última letra? Sería Di Di Bien Di Muy bien Sí Lo dijo bien Mashallah Lo único que quiere escuchar Es la letra Tha con doma Porque escuché Que hizo el sonido De Z Pero no es sonido De Z Es el sonido De Thu Thu Menos Menos sonido De Z Thu No puedes Ahí está Ese es Mashallah Thu Ahí está Entonces ¿Cómo sería La apreciación? Aquí va a ser Ja Y vas a extender La A Por el Aleph Ja Thu No significa nada Es nomás Para mover la boca Lo quiere intentar O no Es poquito difícil No hay problema Lo que pasa es que Estoy con la 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 Esa es la Que Como que no me queda Pero Ok Mashallah Si Gracias Número once Jennifer La letra Dal tiene Sukun Ahí está Mashallah La letra Dal con Sukun Es nomás La D El sonido De Ahora vamos A combinar La D Con la D Pesada Seguí muy raro Y después La Es una S Muy pesada No significa nada Nomás quiero Que oigan Estas combinaciones Mashallah Número doce Leslie ¿Qué tal Leslie? Si no está Le pregunto A la hermana Mayra Mayra No Leslie No Yo Si estoy Mashallah ¿Me puede ayudar Por favor? Doce Si Sería Ti Sha Ay Yo pensaba Que estaba Dijiendo la letra Estaba muy cerca Porque esta es la letra Cuando dijo Ay Dije Ay El otro Dije No bien Ahí está Mashallah Lo único consejo Es que la letra To Con castra Es Tui Una T Muy pesada Y la I Tui Tui Ok Sería Tui Sha Au Ahí está Tui Sha Au Y si quieren que cualquier tiempo preguntarme sobre clarificación de las letras Pregúntame Gracias 13 Bruna de nuevo Se olvidaron de mí A ver A lo mejor no está Bruna Gabriela Dale Ay Si La Gabriela Ok Vaya Vaya Hermana Tu Hermana Ok Su Ya Ya ¿Cuál es la final? La letra final La última final se llama Tamarbuta Y para no explicarles mucho es nomás poquito aire al último Esta lo voy a enseñar en la clase que sigue inshaAllah So es Su Ya 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 Y la última nomás Ya Ya Ahí está Mashallah La letra zen con dogma Zu Jim con fatza Ya Extensión de A Y después Ya Y como estoy diciendo Aire Su Ya Ya Su Ya Ya Muy bien Disculpa hermana Gabriela Nomás que cuando entró Bruna Ella se fue a mero arriba de la lista Eso le pregunto ahora a Bruna Catorce por favor La letra zen tiene su kun Si Mande disculpa La primera es Ale Ale Es la A Es A A Esa es la letra R O Ro Con castra Ri Ahora la zen con su kun Es nomás el sonido de S Así Y como está su kun No la podemos dejar sola Vamos a combinarla con la R I Aris 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 Es que nosotros aquí la R Siempre A R Ahí está La S Pero aquí es Aris Aris La R En árabe va a ser muy similar Como en español R I Ri Ri Y la última letra La última no sé cuál es No hay problema Es la letra rain La letra rain con domba Hace el sonido de gu Puede decir gu Ahí está Ahora intentalo de a todo Ahí está Mashallah Aris Que eso no significa nada Mashallah Gracias Número 15 Jennifer Muy bien Mashallah A'id Sa'id Mashallah Letra rain con castra A'i Extensión de i Y después la letra dal Ese es el día de A'id Que tenemos cada Cada Dos veces al año A'id Y después Sa'id También es la letra Disculpa la palabra A'id Pero nomás le ponen una sin Y facha arriba Sa'id Significa feliz día de A'id Y también feliz También es un nombre En árabe Al amor encuentran gente O hermanos Con su nombre de Sa'id ¿Alguien tuvo una pregunta? A'id Sa'id Yo tengo una pregunta hermano ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuánta letra? Esta Si Esta es la letra ya Pero Ha explicado Si quieres lo explico de nuevo Pero Es una extensión de la letra castra Ok ¿Estaba ahí presente en esa clase? Yo creo que no Porque estoy revisando mis apuntes Y no la veo Ok A ver Muy muy rápido Se llama Med Ha explicado muchas veces Que cuando encontramos la letra Aleph Después de una A Se extiende la A Lo repito mucho En este caso En este caso Ba Se extiende la A Por el Aleph Ta Ta Por el Aleph Tha Tha Por el Aleph Ba Ba Si entiende el Aleph ¿Si? Extensión de la A Si señor Ok Ahora El segundo ejemplo Va a ser la alargación De la letra U Por esta letra que se llama Wow Es similar a la Aleph Que después cuando encontramos La Wow Después de un Doma Se extiende la U En este caso Ju 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 Cuando encontramos este símbolo Después del Doma Para mí es poquito Es como una pista Porque se miran similares Doble U Aquí Abu Extiende la U Nur Extiende la U Nur Extiende la U Y Rasul Extiende la U ¿Eso es claro? Si Ok Y la última Va a ser extensión de La I Cuando encontramos la letra Ya No hemos estudiado La Wow Ni la Ya Pero nomás quiero que entiendan Que cuando encontramos Un Kastra Después de estos dos puntitos Porque la forma cambia mucho De esta letra Pero cuando encontramos Después de estos dos puntitos Vas a alargar la I En este caso Di 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 Bi 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 Doble I Doble I Doble I Los ejemplos de aquí Lo dije muy rápido No es que me confundió Es porque digamos Que cuando estás sola Se ve como una S ¿Cierto? Bueno no sola Pero digamos que En el ejemplo Uno Dos Tres Cuatro En el ejemplo Cuatro Y cinco Es claro Pero luego en el siguiente Se ve como una letra Totalmente diferente Se ve como si fuera un TAL O algo así Cuatro Y cinco No 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 En el que tenías abierto Ahoritito No en este En el otro En el anterior Aquí Sí señor ¿Aquí? Uno, dos, tres, cuatro Sí O sea en el cuatro Y en el cinco Sí lo puedo entender bien O sea y en el siguiente Porque se ve la forma De la S ¿Verdad? Sí Pero por ejemplo En el seis Donde está el cursor Para mí Eso es como si fuera O sea se ve como si fuera Un TAL Pero con los dos punticos abajo Entonces fue que me confundí Sí, sí So la letra IA Es así en la forma aislada Pero cambia Dependiendo de su posición Y aquí tiene la posición inicial Porque hace la combinación Pero por mientras Quiero que se enfoquen En los dos puntitos Cuando encontramos los dos puntitos Después de un castra Va a ser extensión de I Y en este caso DAL, castra Los dos puntitos Vamos a extender la I D, I, I Y esta es la N DIN Ok MashaAllah Y en esta Tenemos los dos puntitos En forma medial Forma medial Están en el medio De la palabra Y van a estar Extendido la I Por el castra antes A'id Sa'id Doble I Ok Número 16 Le pregunto ¿Quién sigue? Ya se me fue la onda ¿Quién fue la última Que hizo el ejemplo? Yo voy Fata A Dal Sucun D D Es un dominio de D Cuando lo pone junto Ad 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 R U R S U Su Ad Su Ad Su Su La otra I Si quieren memoricen esta frase Alguien les pregunta Digan Ad Su Arabe Pero tengan mucho cuidado Porque después le van a preguntar Muchas preguntas en arabe Y tú vas No te entiendo Me pasó a mí Fue una de las primeras cosas Que aprendí Y después se me quedaron hablando Y yo No, no te entiendo Ok Este es un trabalenguas Le tocó a Jennifer Masha'Allah Bien A'in con doma A'u A de la garganta Y después U A'u Wow Va a ser la extensión Que acabo de explicar A'u Doble U A'u Dod Fatah Do Kh Khasra Khi Y Tod Doma Tu A'u Do Khi Tu Hermana Leslie 18 Ok So es La primera es Aleph Con Doma Sería U Y luego está Rab Con Ya Rab O perdón Esa es Khasra Ri Sería como U Ri Bien Extensión por los dos puntitos Luego sigue Ah Me vuelvo a confundir Ese es el Ya Cierto Va a ser la letra ya Y va a ser extensión de i Porque viene después del Khasra Los dos puntitos Esto va a ser R Ri I I Uri Cierto Ok Y luego está Dal con doma ¿Ese es Dal? Si es Dal Tal Luego sigue Esta va a ser De u Do Do Perdón Do So Uri Do Y luego sigue Chin Con Fata Muy bien Entonces Sería Shan Shan Sha Sha Ok Sha Y luego está Creo que es Sin La reta Ro Sin va a tener un puntito Ro Ok Ro Va a extender la A Por la extensión de Ale Y luego está Va Cierto Va Me tomo como mil horas Le llené una palabra Mashallah Pues lo dijo todo bien Mashallah Le quiere Le quiere dar a usted Yo le doy Para leerla toda No quiero Mashallah Ahí voy yo Uri Du Sha Rab U Ri I Uri Du Sha Rab Uri Du Sha Rab Yo quiero Algo de beber O yo quiero tomar Sha Rab Sabes a lo que alguien bebe Y Uri Yo quiero Mashallah Están leyendo frases en árabe Mashallah Gracias hermana Número 19 Mayra Ahí estás Si aquí estoy La letra Reyn Tiene un sukun La número Que hermano La tengo como la mitad 19 Ok Y dime si necesitas ayuda Porque estas dos juntas Son un poquito difícil Pronunciar Másha Allah Másha Allah Si Tag 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 Ha 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 Si Di Dal con castra Di Di En esa es que porque me suena Oh si estoy perdiendo No Ya me perdí Esa es la letra A Tab Tab Ha Di A Muy bien A Nomás la letra A De la garganta Y después la A Arriba Muy bien Ahí se escuchó bien Muy bien Másha Allah La letra Ta con Fata Ta La letra Reyn Con sukun Reyn Es nomás el comienzo Es como la G Pero nomás el comienzo So Tag Tag Ha Di A Tag Ha Di A No significa nada Es nomás para hacer los diferentes sonidos de la boca Muchas gracias Muy bien Uh Otro difícil Ok Hermana Bruna Aquí puse la Ayn Con un sukun Muchas veces no tiene nada Una vez encontramos el círculo La veinte La veinte Y dime si necesitas ayuda Porque la Ba Doma Y Ayn con sukun Si es poquito difícil para pronunciar Sería Sería Ba 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 con Doma Es bu Ah sí Bu Y lo Ahí está Si lo hizo Masha Allah Es nomás poniéndolo junto Bu 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 Esta es la letra Tha Tha That's okay Ba Bu Ah Bu Tha Ok ¿Cuál es esto? Tu Tu Du Esta es la letra Vo Y después la Va con Doma Es Du Da Du Ahí está Du Muy bien Y la última Du 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 Ju Ju Y esa es la letra Es la ju 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 Muy bien Entonces sería Bo Da Y la razón que pongo estas diferentes combinaciones Es porque cuando yo leo el Corán Es porque cuando yo leo el Corán Una vez voy a mirar que hay una Doa con Doma Después Y voy a intentar decir Duju O Bu Bu Si sale en un capítulo del Corán Y Tha Nomás estoy preparando en lo poquito que los tengo aquí Preparándolo para Para que Practiquen a lo menos Es lo que estoy haciendo Masha Allah Gracias a mí Gracias a usted Y hermana Bruna Aquí tenemos la práctica de Ayn, Ghayn y To' con su Kun Ok ¿Yo? Esta va a ser la letra Alef y Fata A Y Ayn con su Kun Va a ser de la garganta ¿Lo hago yo o lo hace usted? A ver, dígame Aquí va a ser Es difícil Pero uno va a empezar con A Y antes de terminar la A Vas a chocar con el Ayn de la garganta A A A A Ok Ok Masha Allah Nomás quiero que lo intenten Masha Allah Ahora aquí tenemos la letra Alef con Doma Que va a ser U Y la letra Reyn Lo quiere intentar o lo digo yo? En serio Sería Si Por favor usted U U U Es como más pronunciado Es U Y después la Reyn Es lo comienzo de Cuando uno va a decir Reyn Es lo más comienzo En este caso U U U U U U Ahí está Masha Allah Eso escuchó bien Y el último va a ser Alef con Castro Y Y la letra TO Con su kun Que es el comienzo de T De TO T La T pesada I TO I TO De nuevo De nuevo por favor I TO I TO DI I No más I No más I Ahí está Eso es bien No más quiero que intentara Y lo intentara hacer Y ahí está bien Mashallah So aquí So aquí Ah U I TO Muy difícil Pero Sepárala Es No más como se van a escuchar Estas combinaciones de letras Ok Ah Yo creo que para guardar tiempo Ah Que prefieren ustedes Quieren que vamos letra por letra O quieren que yo se los explique Que prefieren Una pregunta Eh Bueno La letra La palabra que sí Me gustaría Como usted la descifra Es la que Parece que tuviera Un Una mazamorra Y todo junto Disculpa No lo entendí Dime de nuevo La tercera palabra De ese hadith Creo que debe ser ¿Verdad? Hadith ¿Esta? Ajá Después Sí, 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 sí Ajá Esa Me parece un laberinto Ok Y el significado Bueno Ok So Yo creo que Para guardar tiempo Voy a hacer Poco a poco Y cada ratito Les voy a llamar Que me ayuden con algo Ok Para guardar tiempo La primera La letra Con fatah Alef Extensión de a Alef Extensión de a El dijo Alef Lam Al Pero en este caso Hay una regla Donde la n Se come la l Tenemos una extensión Y esta letra Con un doma Son reglas Un poquito Más avanzadas Y la que Me está preguntando Aquí está Árabe Muy pequeñito So La so de aquí So L A Sallallá Allah Sallallá In A L A Lam Fatah Alei Aquí los dos puntitos Es el sonido de I L A I La I Alei 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 I Wa S S Ahí tiene un sin Con sukun Wa Sallam Wa Sallam Sallallahu Aleihi Wa Sallam Que la paz Y bendiciones De Allah Esté con Él El profeta Dijo O después Escribimos El profeta El profeta Que la paz Y bendiciones De Allah Esté con Él Dijo Y en el árabe Estamos brincando Así El profeta Que la paz Sea con Él Dijo Si Si Pudo Al menos Ver poquito Sallam Allah Alam Sin Hermana Que pregunto Está bien Ok Inshallah Si Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es una oración Pero lo hacen En este símbolo I Da Alef Kasra Dal Fatah Alef I Da 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 Fatah Da Shin Fatah Sha Este va a ser una Ha Y Dal Fatah Ta Shahadda Ta Shahadda Alef Kasra Ha Fatah Dal Doma Kaf Doma Y esta es la letra M A Ha Du Kum A Ha Dal Doma Du Kaf Doma Ku M Doma Ahadukum Cuando uno de ustedes hacen el tashahadda Esto es el último de la oración Fa Fa Fatah Lam Sukun Ya Fatah Sin Sukun Ta Fatah Ain Kasra Dal Sukun Fal Fal Yast Yast Ta Id Fal Yast Ta Id Ba Kasra Allah Bilahi Es como se pronuncia aquí Bilahi ¿Me entiende una pregunta? Oh no Alguien me mandó mensaje Esta no la hemos estudiado Min Arba Arba Ale Fatah Ra Sukun Ar Ar Ba Fatah Ba A Arba Busquen refugio en Allah de cuatro cosas Arba Es el número cuatro Yakulu Qaf Doma Ku Extendio Extendio Disculpa Alergación de U Ku Lam Doma Lu Yakulu Voy a brincar unas Al amor Porque todavía no Lamos estudiados Allahumma Inni Aquí A'udhu Bika Ale Fatah A A'in Doma A'u Extendio De U A'u Dhal Doma Dhu A'udhu Ba Kasra Ka Fatah Bi Ka A'udhu Bika Min A'adhabi A'in Fatah Dhal Fatah Alef Extensión Baal Kasra A'adhabi Y la última palabra Jahannam Jim Fatah Jahannam Aquí dice Oh Allah Ciertamente Yo busco refugio contigo De El castigo Del infierno Jahannam Infierno Wa Wamin A'adhabi A'in Fatah Dhal Fatah Extensión De A A'adhab Ba Kasra A'adhabi Y del Castigo Al Qabar Ale Flam Al Qafata Qa Ba Sukun Qab Qab Y aquí Ra Qabar Muchas veces en el árabe Cuando terminamos una palabra No pronunciamos el último harakat Si lo pronunciara Al Qabari Al Qabari Pero como paré aquí Nomás pronuncio la ra Como si tiene su kun Qabar Qabar Disculpa Al Qabar Wa Min Fitnatih Fa Kasra Fi Ta Con su kun Fit Fit Fitnatih O fitna Al Mahya Ale Flam Al Aquí es la ha Tiene una su kun Eso es lo más puro aire Mah Mahya Wal Mamati No vamos a explicar la última Ta Kasra Ti Wal Mamati Y del Aquí la transliteración La traducción es como De las tribulaciones De la vida Y la muerte Wamin Sharri Shin Fatsa Sha Ro Y Si estaban conmigo Con el Shadda El Shadda Hace doble letra Shar Shar Y cuando Esta tachita Está abajo Va a ser un kasra El kasra Va a estar aquí O va a estar acá La única vez que cuenta como Fata Es que está arriba de este símbolo En este caso Va a ser el sonido de I Shar Doble R Shar Fitna Fa Kasra Fi Ta Sukun Fit Fitna Al Mesih Ale Flam Al Este Esto es un poquito difícil De distinguir Pero es S Porque son los dientitos Uno Dos Tres Tres S Al Mesih S I Si Extensión por los dos puntitos Mesih Ha Mesih No estoy pronunciando Lo último haracat Porque estoy parando Al Mesih Si pronunciara el último haracat Va a ser Hi Al Mesih Al Mesih Ad Dajal Ale Flam Dal Uh Estas son más reglas Este tiene doble D Por el símbolo de aquí Lo que quise explicar acá Es que Esta va a ser Fata Mientras esta va a ser Kasra Y hay una regla avanzada Que el Dal Se come la L Eso no vas a pronunciar la L Ad 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 Doble D Ad Da Ad Da Doble Jim Por la misma regla Ad 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 Y L Ad Ad Yal Si pronunciamos el último harakat Ad-Dajjali Subhanallah No les No se preocupen, esto es avanzado Porque esa hadith, son cosas avanzadas De el mal Del Del antiquisto Anticristo Este dua lo dijimos al último en la oración Ojalá que Uno, no las aburrí Y dos, no las asusté Porque si es más avanzado, pero inshallah El recordatorio de la hadith ¿Alguien tiene una pregunta? Ok Asustada pero con ganas Inshallah, inshallah A mi me tocó un rato para leer Y también para sacar la traducción Si eso le va a decir No nos aburrió, muchas gracias, pero si nos asustó Y también No nos asusten, asusten del hadith Estamos buscando Refijo en Allah del infierno De la tumba De las tribulaciones de la vida De la muerte Y del anticristo Eso si da miedo Ok Nomás una tarea más Y nomás la revisión De la letra Por favor Ayúdame Vamos a empezar de nuevo Hermana Bruna Número 1 Ahí está hermana Ok Hermana Gabriela Si Por favor Número 1 Sería Esta va a ser la letra Qaf con facha Qa 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 Muy bien Mashallah Qaf con facha Qa Extensión de A Qa L A La Qa La Esto significa Él dijo Qa La Número 2 Jennifer Futur Mashallah Fa Doma Fu To Doma Tu Extensión de U Futur R con su Qun R Futur Futur Cuando uno tiene Iftar Es cuando se juntan A quebrar el ayuno Futur Es va a ser la comida Que se come Ese es el futuro Número 3 Leslie Aquí estoy La primera sería Fa Con Cácero Eso sería Fi Fi Y los dos puntitos Y los dos puntitos Es como una elongación Cierto Perfecto No mentiras Es K No me estoy mintiendo Perdón Perdón Esos de elongación Sí Eso va a ser FI Y nomás vas a poner Otra I Después de esto Fi Fi Muy bien Fi Eso significa En Cuando alguien está En algo Está Fi Ana Filmasjid Yo Ana Fi Estoy Estoy Masjid En la mesquita Ana Filmasjid MashaAllah Número 4 Mayra Número 4 Sería Ra Su Rasual Esta va a ser la extensión de U No estoy diciendo bien Rasul Rasul Y esta va a ser la L Nomás el sonido de L Rasul Perfecto MashaAllah Pues sí Yo creo que lo explicamos Rasul Significa mensajero En árabe Rasul Allah El mensajero de Allah Muy bien Uh Salma Ahí estás Si hermano MashaAllah Nos llegó a ayudarnos con la número 5 Claro que sí Salma Bueno Entonces Eh Ahí sería Sa Está la otra Sod Eh Sa Si Eh Sod Muy bien Sa 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 Y Esa es la Li Sa Y Y la 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 Es nomás El aire Pero quiero que exagere el aire Quiero oírlo Es necesario Porque esta es la letra Sale Más aire Exagere Quiero escucharlo Sale Ahí está MashaAllah Si Sade Facha Sade Me sirvió práctica MashaAllah Y Ustedes Inshallah Están ganando mucha práctica Y Inshallah Le está ayudando Porque lo único para aprender Es Es intentando Y echándole ganas Saleh Es algo como Righteousness En inglés Virtuoso Uh Se me fue Se me fue Virtuoso English to Spanish Righteous Righteous Y lo escribí mal Justo Justo Righteousness Righteous Porque es un nombre Ah generoso Es uno de los nombres En el Corán Menciona mucho Saleh La gente La gente que son De la verdad Justos Buenos Tiene todos estos significados Saleh Muy bien Gracias Hermana Bruna Número 6 Hermana Gabriela Número 6 Es la letra Es la letra Coff Coff Ok Un único consejo Es con la letra Coff Es el sonido De Después Coff 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 Y lo dijo bien Porque Aquí Coff 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 En las letras pesadas La posición es así En la boca Coff 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 Como es pesada No es pesada La Vas a sonrear La Sonreír La Y Co Otra vez Co 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 Y para nosotros Que el árabe Es más Pues una lengua Nueva Hagan esas posiciones Co Co Para que salga el sonido Bien Co Co Esto significa Alguien que creó De nada Y quien más cree De nada Es Allah El que creó La humanidad Gracias Número 7 Jennifer Pizza Masha'Allah Esta la puse para jugar con ustedes Pizza Es pizza En árabe Porque como No pronuncian la P Le ponen una B Bi T con fatah Bit Bit Z Y cuando Lo escucho Los hermanos Todo el tiempo Que quieren comer Pizza Pizza Masha'Allah Ok Leslie Número 8 Ahí está Hermana Leslie Si no le pregunto A Mayra Aquí está Aquí está Aquí está Ok No, no Está bien Oh, oh Leslie Sí Perdón Perdón La primera sería Ain Con Doma No sé cómo se pronuncia Ain Con Doma Aquí va a ser La letra A De la garganta A Y después tiene un U Aú Aú Muy bien Aú Sería Sería Cof 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 Y después estaría Dal Ah no, sí Dal Dal con su kun Esto más el sonido de D D D Las últimas dos Es Qad 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 ¿Quieres intentarlo? Lo digo yo Dígane por favor Aú Qad Aú Qad Es difícil Sí Aú Qa Y después la Dal Es libiana Aú Qad Ahí está Ahí está Bien Masha'Allah Gracias Ok Número nueve Salma No, no Fue Leslie Le toca a Mayra Y Salma se fue No Sería Me pregunto hermana ¿Sabes la purificación de Wudú? Gusul Ahí está Esta es la purificación mayor Gusul Masha'Allah En condoma Gu Sin y Lam Tienen su cun las dos Es nomás S L S L Gusul Gusul La purificación mayor Me puso nerviosa Y me salí Masha'Allah Y esta era fácil Porque era gusul Debemos reconocerla Ay Suh'Allah No Yo dije Fui a activar el micrófono Y en vez de activar Colgué la llamada Ah Suh'Allah Y le toca esta Es poquito más larga Masha'Allah Bueno La 10 O la 13 10 Bueno Ahí sería Déjenme leerla Primero Tenemos la A Tenemos Lam Pero sería Li Aquí El A L Al Al Pero no No reconozco Esta La de los dos punticos arriba Perdónenme Está hablando de esta Ta Sería ta Si pero cuál es esta Antes de la ta Esa antes de la ta Déjenme pensar No me diga Esa es Ain No Esta es Ain aquí Esta va a ser la letra Kaf Kaf A La letra K Perdón Entonces sería Al I Muy bien Tal Ta Tal Ta Ta P Tab 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 Ah sí Porque es P Tab Perfecto Inténtalo de nuevo Al Ki Tab P Masha'Allah Al 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 Kitab El El Libro Al Kitab Ya cuando lo dice usted Ya Uno entiende Masha'Allah No Están haciendo todos muy muy bien Muy muy bien Masha'Allah Número once Bruna Once Si ni te ayuda Nomás dime Pero Número once Ahí está No escucho ¿Puedo oír yo? No, estoy esperando la hermana Bruna ¿Ah? ¿Hata? ¿Hata? Esa va a ser la letra Jim con Fata Ya Esta es la letra L con castra O Lam con castra Li ¿Es la Lam? Lam con castra Es Li Y Y Y Vamos a extender la I Por los dos puntitos Y la última L Es nomás el sonido de L Porque El sukun Yalil 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 Este es su nombre Y tengo un hermano Que vive en Dallas Se llama Yalil Masha'Allah Número doce Gabriela Ahí está Masha'Allah Ha Fata Ha Alef Extensión Ha Fa Castra Fi Y Do Con sukun Es nomás Ese sonido Ha Fid Ha Fid Muy bien Número trece Jennifer Arafa Arafa Ain con facha A Ro con facha Ro Fa con facha Fa Y técnicamente Tiene el círculo Con dos puntitos Pero lo quité Para no asustarles Es nomás Dejárselo fácil Arafa Que tuvimos El día de Arafa Cerca del día De Eid Este ¿Qué fue? Ya un mes Subhanallah Muy bien Last day Aquí estoy Y nomás quiero decir Si les da miedo Porque miran algo Que no reconocen Vamos letra por letra La primera es Alef Con una facha La segunda Es un Dal La tercera es un Ra Muy bien La tercera es un Ra Ra con cásara Eso sería A No sé si debo pronunciar la D también Como A-da-ra No, la D con su Kun No, la D con su Kun es nomás D El sonido de Sin, sin nada Aquí A-da-ra Y esto no lo piensen de más Es nomás un Alef Por cualquier razón decidieron hacerlo así Pero es nomás un Alef aquí Pero es nomás un Alef aquí O sea, es nomás como R-A Alef y luego sigue la esta va a ser la letra la letra K con A no pero ya entendí o sea pensé que estaba solamente o sea sé que la A es el K pero pensé que estaba solo si fuera la L se mirara así pero la K en la forma final es así con este símbolo de S o como quieran entender lo dijo que lo lea si quiero o yo lo hago no hay problema por favor lea porque es nomás un Aleph decidieron poner un Aleph pequeñito pero así los árabes decidieron no sé si han escuchado en diferentes partes del Corán esta es esta palabra inshallah número 15 Mayra eso sería muy bien extensión de la I suhabdí 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 quaf kongkásra suhabdí suhabdí quaf kongkásra qi suhabdí ahí está masha'Allah sád con fatsa sád con kásra di sádí extensión de I y también extensión de I estos dos dobles puntitos aquí son extensión de las kásras so sádí qaf kásra qi y extensión de I qi sádí qi oh ahí se oyó muy bien masha'Allah sádí es un amigo sádí sádí qi mi amigo es esta palabra masha'Allah número 16 salma 16 entonces la la como las curvitas es sin con u sin condoma condoma su su muy bien su su déjeme pensar déjeme pensar déjeme pensar su esa de los dos puntitos arriba con la comita dos puntitos con la comita si va a ser la letra kof kof porque nunca me acuerdo de esa y la letra kof con su cun es como vas a decir koh pero le quita la o es nomás el ese sonido en este caso su k su k ese ese sonido es muy importante su kof con facha k kaf kaf su kum kaf kaf k of kate kum k k y r el último b Es grande, una tienda grande Esto, si inshallah están aprendiendo Puedes usarlo cuando vas a la tienda La segunda letra en la 16 No sé por qué me confundo Esta es la letra wow, no la has estudiado Pero estaba aquí cuando expliqué los meds No Esta después de la facha va a alargar la A Esta después de la doma, alargar la U Esta después de la castra, alargar la I Sí, 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 claro, gracias Aquí vamos a alargar la U Porque está después del doma Succabir Ok, muchas gracias Gracias Pues Alma, ahora le toca a Bruna 17 ¿A mí? Sí Ok De repente Dijo que era la lam, ¿verdad? Correcto, lam con facha La 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 No hay problema Fa con castra F I Fi La fi Aquí los dos puntitos después de la castra Extensión de I La fi La fi Doble I Doble I Ja con doma Hu Sin con su cun es nomás S S Y R con su cun R Huzur 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 ¿Entonces la segunda letra sería la F? Sí, esa es la letra sin Y cuando sin tiene su cun es nomás el comienzo de S So S Ese sonido Huz Huz Huzur Huzur Ok, gracias Ok, gracias Número 18, Gabriela ¿Me llamó a mí? Uh-huh Ah, 18 Ok Abu Zhaqar ¿Cuál es el nombre del compañero del profeta? Abu Zhaqar Abu Masha'Allah Es más fácil cuando les da esos recordatorios Alef con facha Ah Ba con doma Bu Extensión de U Por la guau Después del doma Abu Ba con facha Ba Kaf con su cun Bak Bak R Abu Bak R Yo la te he complacido con él Muchas gracias Jennifer, número 19 Kulau Alguien preguntó algo Levantaron la mano No, ok Muy bien hermana Qaf con doma Ku Lam con su cun El Nomás el signo de ele Kul Kul Alef facha A A Ain doma A U Extensión de U Por la guau Después de la doma A U Dal con doma Dhu Kul A U Thu Suratul falak Suratul nas Kul A U Thu Ber Bil Falako Kul A U Thu Ber Bin Nas Son estas palabras Di Yo busco refijo Masha'Allah Veinte le tocó a Leslie Leslie ¿Estás? Ok, mientras espero a Leslie yo la explico Yo lo voy a explicar y Leslie te doy estas acá Ba con casra Bi Ro con facha Ro Ba Y esta ba tiene un shedda El shedda va a ser doble B Una B va a tomar su cun O la otra B va a tomar el casra Si se acuerdan cuando expliqué hace ratito Si estaría arriba de este símbolo sería facha Cuando está abajo del shedda va a ser casra Aquí y una vez se lo ponen aquí Así es como los árabes decidieron hacerlo Así lo vamos a aprender Bi Rob Bi Ro Rob Es lo que hace el shedda Si quieren imaginarse Es como si presta la bab acá Y la otra basta acá Rob Bi Bi Rob Bi Al Ale Flam Al Fa La Y después el sonido de co con su cun Es ese Ese sonido Al Falaco Al Falaco Kul A'udu Ay lo dejé Lo puse junto Kul A'udu Bi Rob Bil Falaco Es el comienzo de suratul falaco Kul A'udu Bi Rob Bil Falaco Y ahora Leslie Si me puedes ayudar con la 21 Si estás ahí Ahí está hermana Hermana Mayra Número 21 Yo A'udu Eso sería Alef Regular Es Alef Y cuando encontramos el símbolo de Hamza abajo Es como si tiene casra So Alef Con casra I Fa Con su cun Es nomás el sonido de F If If Es todo Es nomás ese ejemplo aquí If Ahora Alef con Doma Eso sería If U If U Kav con Doma Es nomás el sonido de como si vas a decir K Pero K K Es el sonido U K Y al último Y esta va a ser un poquito difícil porque la Kav Necesitas decirlo comienzo de la Kav sin poniendo el off Ese sonido So A K No es una palabra junto Es nomás para practicar los su cun If U K A K Como puedo Porque ahorita que lo estoy diciendo siento que estoy diciendo igual la Kav que la Q Si Si esto va a necesitar mucha práctica pero Kav es la Kav como en español Kav Ahora Kav va a ser Kav Como que la boca más cerrada Eso es de boca llena como dije Kav y ese sonido de Kav es muy importante Kav En la última clase puse una foto de un pajarito y este pajarito es el sonido de Kav 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 Esa es la Kav Y ese sonido que estoy haciendo Kav 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 Es parte de la letra So Aquí es difícil porque a lo mejor es más fácil decir UK Pero Au Au Ahí lo escuché Mashallah Aunque este hadith es un poquito más Voy a hacer lo mismo Y Inshallah A ver si se pueden quedar conmigo un poquito más No más para explicar la Lam Alef Aquí dice Kana Kav Fata Extensión de A Kaa Esta es la N A Kana Anna Biyu Alef Lam Al Creo que hay una regla especial donde la N se como la L An Na Ba Fata Disculpa Baa Kassra Bi An Nabiyu Sallallahu Aleyhi Wasallam El profeta estaba El profeta que la pasa con él Estaba Ida Alef Kassra I Dhal Fata Dhal Alef Extensión de A Ida Faroga Fa Fata Ro Fata Gain Fata Fa Ro Gha Faroga Min Mina Salah Alef Lam Sod Al Sod Fata Sod La sod tiene una regla similar donde se come la L So es doble sod Aus As Salah Y esto es lo que quiero explicarle al último de la clase Lam Alef As Salah Wasallam Sin Fata Sa Lam L As Salam El Shada se doble L Sal Lam Qala Qafata Alef Qa Lam Alef Qala Dije Alef Es Fata Qala Aquí dijo El profeta Muhammad estaba Dijiendo que como Él dijo O él estaba en ese estado Cuando uno sale del Salah Cuando dice el Salam Dijiendo Salam Aleikum Rahmatullah A la derecha Salam Aleikum Rahmatullah A la izquierda Cuando uno sale de la oración Él dice Qala La ilaja La ilaja La ilaja La ilaja L A la ilaja Alef Qasra I L A la ilaja Este es J A Ilaja Ilaja Alef Qasra Doble L por el Shada Il La L A Illa Allah Alef Lam Allah La ilaja Illa Allah No hay divinidad Excepto Allah Wahdahu La Aquí tenemos la ha Con su kun Es nomás aire Wah Wahdahu Dal Fata Wahdahu La L A La No hay Segundo Dos puntitos Extendemos la I Shari Ika Ah Kaf Fata Kah Shari Kah La No hay divinidad Excepto Allah Sin asociado O sin segundo Es lo que significa aquí Sin segundo Lahu Al Mulk Lam Fata La Ale Flam Al M U L Mul Porque tiene su kun Mul K Cuando termine una palabra No voy a pronunciar el harakat Mul K O si quiero pronunciarla Va a ser K Mul K Mul K Para él Es el dominio Walahu Alhamd Aquí nomás Lam Fata Lo que quiero explicar Alef Lam Al Ha Fata Ha Esta es la M Y da el condom Du Alhamdu Para él O suyo Suyo Suya Es las alabanzas Elham Wahua No Ala Y eso es algo que quiero explicar también Este es un alef Extensión de a Lo expliqué en la primer clase Alef Ala Y extensión de a Alá Kulli Ka Doma Ku Doble L Con casra Kulli Shai In Shafata O shin Fata Shai In Kadir Qaf Fata Dal Casra Qa Di Extensión de i Qadir Y R Sin leyendo el harakat Porque estoy terminando Qadir Subhanallah Y para él Pertenece O él es poderoso Sobre todas las cosas Es lo que significa esto Es un dua Ya son las ocho y media Hermanos y hermanas Disculpa que Se tardó la clase Porque siempre Quedo terminado A una hora y media Si quieren irse Pues Como quieran Lo estoy grabando Pero nomás les quiero enseñar Una cosita más Antes que se vayan A lo mejor se va a tardar Como diez o quince minutos ¿Alguien tiene preguntas Sobre la tarea? No hermano Estamos muy bien Y me quedo Entonces Con usted A escuchar la La explicación A lo mejor diez minutos Me tardo Subhanallah No pasa nada Lo importante es Respetamos también Que nos quiera usted Contribuir a nuestro aprendizaje Es nomás mucho Con el arbe Subhanallah Pero quería clarificar Sobre la Lam Aleph Porque En la primer clase Lam Aleph Se debe de mirar L O la Lam Que se conecta a la izquierda Y Aleph Porque Esa es la posición De A ver Si Esa es la posición Final de Aleph So Este es L A La Pero los árabes No les gustó Cuando se miraba L A aquí Decidieron hacer L aquí Y después hacer un muñito Y Aleph acá So La Es La ¿Cuál es L hermano? ¿Cuál es L? So El Aleph es en verde La L es en negro Y aquí no lo No, no, sí Y aquí la computadora No me dejó No me dejó Poner los colores Pero La L es esta La primer línea La que viene De derecha a izquierda Es la L Sí Esta es la L Y el Aleph Es esta de aquí ¿Sabes cómo yo reconozco Esa L Cuando veo que tiene Como un pequeño sombrerito Arriba? Sí Mira El sombrerito está aquí El sombrerito está aquí So Este es La Ambos son La Nunca la vas a mirar así Siempre se va a mirar así La Y el otro ejemplo Les dije muy breve Pero Esta Es también un Aleph So Ala Se escribe Ala Uno necesita reconocer El rojo Como el verde Nunca se va a mirar así Siempre va a ser escrito así Ala ¿Ok? No, ahora te quede loca Este que es el rojo Así como una culebrita ¿Es L? Es A Es el verde de Aleph Es nomás como una diferente versión De la Aleph Ah Ok O sea La primera que se ve es Lam Y la que se ve en rojo Como una Como un ganchito Como un garbio Es Ale Sí ¿En qué casos vamos a encontrar el ganchito del Aleph? Va a estar en diferentes Se mira mucho al último Porque por cualquier razón Los árabes no les gustó Como se mira esta combinación Con el Aleph aquí Y lo hicieron hacer la colita así Eso nomás quiero que Vamos a necesitar que aprender Que este es Aleph Cuando lo miren así Y este es Aleph Cuando está con la Lam así Hay alguna Hay alguna otra letra Espera Esa No me vaya a decir No me vaya a decir Todavía Espera Aquí Por ejemplo No hay ninguna probabilidad De que yo Me pueda Digamos Tenemos Fa Fa Y Caf No Con la colita Nunca me voy a confundir Con la colita que trae Caf La cuerita que trae El Caf Esta Cuando escribimos esto O sea Este Oh Me estás enseñando algo Caf Sí Esa Sí No nos confundimos No hay Como esa trae Como una colita No hay confusión ahí Pero la buscan Acá en el teclado Esta Ay Me quedo igual De español A inglés ¿Por qué no me sale? Yo creo que no Porque el Caf En la forma O sea En todas sus formas Nunca está Nunca está Como la S Del De la led En esa En esa armada Ah sí De pronto Lo que dice la armada Pero no De pronto Con esa Moñito Nunca hay alguna Variable De ese mojito Ahí arriba Yo digo que Se va a mirar Esta Se mira más Como la letra IA Pero sin los dos puntitos Es lo único Que yo creo Que puedo Poner junto La letra IA Se mira igual Pero tiene dos puntitos Abajo Aquí le quitaron Los dos puntitos Y cuenta como un Aleph Ok 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 Sí, sí Para no confusiones Para poner acá Gracias La Cajalá Hey Ok ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy en recursos En la Aleph Ok So Lam Alif Se escribe así Lam Alif En el comienzo En la forma aislada Aislada Solita Lam Aleph En la forma medial Y les expliqué Unas veces Esta es la Lam Y esta es la Aleph Lo mismo Lam Aleph Pero aquí Nomás se conecta A su derecha Lam Aleph Y en la forma final Va a ser igual que aquí Nomás que va a estar Al último Lam Aleph ¿Eso está claro? Lam Aleph Lam Aleph No sé si quieren reconocer Como el sombrito de aquí Es el sombrito de Aleph ¿Eso está bien? ¿Para ustedes? ¿Si entendieron eso? Quiero que alguien me diga que sí 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 Ok Ok Mashallah ¿Por qué? Más o menos Aquí viene todo esto Ok Se van a Lam Aleph Es Lam Aleph Esto Es esto Lam Aleph Lam Aleph Aquí tengo el ejemplo de La Y la Ha Lam Aleph Es la La Y la Ha Ahora Cuando hay su kun Cuando hay su kun La a se combina con el su kun O la letra de antes se combina con su kun So en este caso Esta es una n Aleph Con a Es a So An Porque la su kun no se queda sola So en este caso A Lam A N An Al Disculpa Al An Aleph Lam Va a ser Al Y después A I N An Al An Sor Es lo que dice aquí Al An Sor No No entiendo hermano Perdónenme Ok Disculpenme No entiendo Voy a empezar desde el comienzo Este es Aleph Va a ser el sonido de A Si Lam Es aquí Vas a poner A con L Que es Al Ahora tenemos el Aleph Aleph con Fata Es A Y Ah si si trae palito arriba Si Y esta letra es una más Tómala como una N Y N Y N Va a ser N Es el sonido So A N Es An Ahora junto Al An Al Ah ok Si Al Esto me tarde mucho yo Porque es el El moñito que me tira de onda Es lo con la confusión Pero uno necesita reconocer No es que pensé que era la U Pero ya después cuando ve el palito arriba Se que es la A Y en el caso de abajo Hay moñito y está abajo O sea que sería I Si Ajá El Kastra Nomás quieren que sepa que el Kastra está ahí Por el Hamza Este es el símbolo de abajo So Esta es una I Al Insan An ¿Cómo por qué lo pronuncia An Si terminan en Ta En Te Te La T tiene dos puntitos Esta letra la vamos a aprender la clase que sigue Nomás tiene un puntito Ah Si tiene dos puntitos Claro Ok Ahora Este símbolo de aquí Hace extensión Va a ser como Más de dos A's So L A Este símbolo de acá ¿La A Arriba de la Aleph? Ah Ok Yo creo que aquí de este punto Nomás va a ser como Reglas más Pero Inshallah Si tienen cualquier pregunta no hay problema Pero Eso más como Más Más reglitas Pero Nomás lo estoy explicando So Este símbolo va a extender la A L A Y después Más A's Aquí va a ser La Así Extensión Y en este ejemplo La A La A La A Es lo que hace ese símbolo Aquí Tenemos Tenemos Aleph Aleph Al último Si mira así Este debe de ser así Aleph Kasra Lam Shaddah Aleph Illa Porque el Shaddah hace doble L Il 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 La Il La Illa Allah Illa Allah Illa Allah Illa Allah se dice con una A pesada Por eso es Illa Allah Illa Allah Illa Illa Este ejemplo son de las posiciones medial Posición medial So L A L A Se debe mirar así L A L A Aquí tenemos el ejemplo de Salam Salam L A L A Salam Salam So no se dice Salam Rápido Salam Así no Salam Extiende la A Aquí tenemos Ahlan Ahlan L A L A L A L A L A L A Dijiendo hola En árabe Ahlan El de arriba ¿Cómo se pronuncia? A Aquí es As-Salam A Porque está sola Alif Aparte As-Salam La L no se pronuncia Porque hay una regla especial Donde la S Se come la L Por eso es doble S As-S-A-S-A-L-A-M As-S-A-L-A-M Perfecto L A Es esta L A Que les traté de explicar Aquí Esta L A Se mira así En este caso de Ala Es nomás un Alef al último Que se convirtió En esta Este símbolo Ese 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 que parece Como un nudo En el anterior Es Es la letra Ya Sin puntitos Mira la letra Ya aquí La letra ya aquí Es la misma Pero no tiene puntitos Es esta letra No, no, no Esa sí la entiendo Pero la de arriba Hermano Oh, disculpa O sea Alin Sigue un Revoltijo ahí Como un nudo Sí Luego sigue La regla Y arriba hay dos palitos Dos fomitas Sí Este es doble Fata Es otra regla Pero pones una N Al último Entonces sin esta regla Le Ah-La Ah-La Ah, por eso usted decía Alán Alán Pones una N Por la regla de doble Y ese Ese que yo digo Que es como un moñito Ahí enredado ¿Qué letra es? Es que La letra J Ah-La Ah, ok Pero no la hemos visto No, sigue en la clase Que sigue Ah-La Ah-La Ahora aquí Ala Nada más quiero que Reconozcan esta Como un alif Y lo último Que ojalá no los perdí Y no les dole Le hice doler la cabeza Tenemos L Con este símbolo Pero como tiene un castra Antes Va a ser Li En vez de La Va a ser Li Como L Castra Ya Li Li En este caso Se mira Alá Pero aquí es Ali El nombre Ali So No vas a tomarlo Como 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 Facha Disculpa Como Ale Lo vas a tomar Como ya Aquí Como la extensión De i Ali Y aquí Nomás lo puse Extra Porque Es la misma regla Pero con F-I No ponieron los puntitos Pero es como si Estás leyendo L A L A F-I F-I La F-I Sin los puntitos Y la razón Que les enseñé Todo esto Es porque Lo vamos a encontrar En el Corán Lo vamos a encontrar Cuando intentamos De leer árabe Son muchísimas reglas Que están ahí Y uno No necesita aprender Y ponerse impuesto Pero en el teclado La de la colita No me sale El ganchito Esa Está hablando Como en Whatsapp Si Es que estaba Tratando de transcribir Lo que usted escribe Si lo pone en teclado En árabe Si Va a estar En el Abajo de Lam De la letra Lam En el teclado Ah si Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ah si Son las que son diferentes Porque ahí está Si, si, si Debajo de la letra Lam Está Si, si, si Correcto Era que cuando fui a hacer La combinación De Alif Y Lam Si Me sale Entonces selecciono Ahí si está Con Con I Con U Con Bueno Lo más importante de aquí Es que reconozcan La Lam Alef Es todo lo que quería Como que Estaban concentrado Todo lo demás Es extra Y Inshallah Nomás Viene con tiempo Todo esto Inshallah O sea que Si yo en el teclado Hago esta Esta ¿Cuál? Esta Esta que voy a enviar ahí No sé si la puede ver Ahí sería Lu Al Lu Al Lu No sé No ha mirado Nada La mandó al Whatsapp Al Whatsapp No ha recibido Al grupo de Whatsapp Y usted O esa es Por ese moñito Ahí es la que usted Dice que no es una letra Sino que es Esto No ha recibido Su mensaje Ahí llegó algo Esa va a ser Lu Lu ¿Cierto? Y esta es La Ay disculpa No no Estoy tratando de mirar Ok So la primera que mandó Es Este de aquí Va a ser Lam Con Alef Y Hamza La La Y la segunda Que puso el símbolo Se llama Med Va a extender la A Más De lo que es La Así Ah No es la No es No es la 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 de cuando La de arriba No Sino es otra Otra regla Si Esta regla Se extiende la A mucho La Ok Y la del moñito abajo No es I Esta de aquí Es A No Esta que le voy a enviar Ahí al WhatsApp Ok Esta que me sale acá Esta Esa no es I Esa también sería Una A No Se llama Hamza Y cuando está aquí Si cuenta como I I Es como en esta de aquí I I I Es la misma letra No más que el casarán No está presente Pero se lee como I En este caso I La I La I La 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 Ok De nuevo Ojalá que no les Dele la cabeza Pero Nomás son diferentes Reglas que Hintemos que aprender Y por lo mientras Si Si se les grabó La L Y la A Alhamdulillah Esto está ahí En el material Cierto Si Si Lo puse Alguien tiene una pregunta Si no Me los dejo Ay No hay luz aquí Cuando Cuando se va a hacer esta Hermano No sé si ahí ve Ahí No sé si está viendo Mi Mi Machine Ya la hicimos No 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 Sí Sí Pero yo quiero saber Es cuando Si no Yo sé que esta Ya vamos por acá Sino que no he podido Hacer esta Como Como la empiezo Normal acá Disculpa No sé lo que Te me está enseñando No me ve la pantalla No No La pantalla no la puedo mirar Ah Bueno Después le envío una foto Y me Y me Y me Si me puede explicar Porque es que no me sale Yo imprimí las hojitas Pero no sé Hacia Si empiezo Derecha o izquierda Para hacer el Encaf Como hago La La otra colita Ahí estoy mirando la cámara Pero no No sale No sale su video Ahí No más dice Oh Ok Esa Esa La letra O sea Empiezo así Muy bien Sí Y ahora no más pone Como una S En el medio Ok Ah ok Esa Más o menos Más o menos Ya Y esa es la Calf Y esta Siempre También empiezo Así O sea Acá Los tres Lo que yo Lo que yo Recomiendo en esta Es hacer la La última línea Abajo Extendiéndola Para abajo Y hermanos y hermanas Antes de No más quiero dejarlos ir Porque ya pasamos Del tiempo Pero Gracias por Estando conmigo Y ojalá Que si aprendieron Hoy Y la clase Que sigue Si son cuatro Letras más Bueno hermano Gracias Y hermana Salma No se me vaya Bueno Gracias A ver Share with people A ver ¿Pueden mirar Mi pantalla? Si ¿Se mira Todo blanco? No Esperen si De pronto Acá Estoy desde el móvil Pero también Ya Está cargando algo Ok Dime cuando se mira Toda la pantalla Blanco No hermano Veo arriba Su video Y abajo Su foto Hablando Déjame intentar Esto Ah Me sale un Un tablero Creo que me dio Para compartir El tablero Aquí le quiero Enseñar esto Es Ah Se miró feo No me sale bien Ok Va a ser Ok Así Así Y después Hacia abajo Y así Es que le estaba Haciendo muchas Panzas Y lo que me iría A usted hacer Es así Así Y después Nomás extendiste Es como así Pero Hay una línea Así Esta última parte Va así Sí Ah De razón Que no se me diferenciaba Bueno Y con esa Listo Y como hago Las curvitas De Chin De So Y de That ¿Quieres ser Chin? Chin Ok Chin va a ser Exacto como la Sin Va a ser Una Dos Y después Hacia abajo Y después Ajá Aquí era mi rojo Los puntitos Y después los tres puntitos Como la letra Ta Ok Listo Aquí Aquí Y aquí Esa es la Chin Listo Bueno Ya creo que esa Y En Sod Que trae como una Barriguita Sod Va a ser como un Círculo Como una Barriga Va a ser así Así No sé si quiere Como una ballena No sé Así El círculo Y después va a ser Una línea así Y después Después de esta línea Se extiende hacia abajo Ah no Me estaba quedando mal Porque yo hacía Era un Una bolita Y no le hacía La línea arriba Lo voy a hacer de nuevo Porque La línea Se extiende Como hacia abajo Un poquito Yo empiezo De aquí Círculo Un círculo así Y después una línea Así Y después esta línea Va hacia abajo Así Ahí se mira Y ahí Dot Y las que siguen Son lo mismo Empiezo con Barriguita So Sod Va a ser igual I mean Dot Va a ser igual Así Como le acabo de explicar La línea acá La línea hacia abajo Pero vas a incluir Su puntito Esta es la dot Espera intento Espera intento Aquí Acá Línea para arriba Y línea hasta abajo Va a haber una línea Si yo le doy Click en ese enlace Yo entro con usted Al mismo sitio ¿Dónde? Si yo le doy Click en el enlace Que usted mandó ahí Y le doy Entro al mismo sitio Que usted Yo creo No sé La primera vez Que lo uso Si lo puede volver A enviar hermano Es que entre desde el computador Déjeme solamente Practicar esa Y ya lo dejo descansar Disculpe No hay problema A ver Ok ok ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? El enlace que usted envió Ahorita al chat Vuelve y lo Vuelve y me lo envía Vuelve y lo envía Ahí al chat A ver si yo puedo Open Start new whiteboard Creating Y se lo manda con usted Se lo está mandando su email Pero no sé A ver Bueno Dele ahí Como editor A ver Yo estoy aquí En el correo Truco Truco A ver Salma E-mail Yo quiero Quiero intentar eso Porque de pronto Uno no Me sirve mucho Hacer la tarea Uy Yo pensé que no Pero No iba a lograr Ya hice dos tareas Que debía Del año Me preguntó Sobre la IN también Si Cargando Ya me llegó Es Eh Espere Miro cuál En la blanca Ya me llegó Si Ya creo que estoy ahí Cargando con usted Listo Entonces Dijimos Dijimos que Vamos con Este es bolígrafo Bolígrafo Bien Entonces Barriguita Barriguita Dos Son dos Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer sin Dos Si está Si está escribiendo Yo no lo puedo mirar No Oh Ahí está Ahí está Masha'Allah Va un poquito a tarde Pero Masha'Allah Ok Ahí ya voy a terminar Espera que va tarde Porque ahí Ahí creo que ya So Necesito más Para abajo Más para abajo Más para abajo Ah bueno Ahí voy yo Ahí voy yo Ok Línea Línea Ay Es que estamos en Diferentes tiempos Para abajo Ahí Ok Yo lo hago acá Es Línea Línea Y hasta abajo Y para acá Ok Ok Nomás se extiende Esta parte Hacia abajo Ok Lo voy a intentar La última Y lo dejo descansar La última y lo dejo descansar Vengo Vengo Ya como que exagere Ahí sus manos Hacia abajo Y Y ahí para Termina más bien Se mira mejor Bueno Y la Y la de la barriguita La voy a hacer por acá Espere borro Borro Está chévere esta herramienta Masha'Allah Si lo hace mi maestro Pero nunca lo intenté yo Bueno Entonces Hago primero La barriguita Tugo Tugo aquí Un poquito Y Hacia abajo Como la Como la colita de zinc Hacia abajo Masha'Allah Ya Creo que ya puedo mejorar Bueno hermano De verdad que Mucho Ah bueno bueno Y la otra Que le pregunté Mira el mío El círculo Está más como Para la derecha Está más Alargado Aquí está un poquito Más gordito Pero más Gordito para acá Si 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 Como una ballena Si usted tiene razón Línea Y después línea Hacia abajo Ajá Sod Y si le ponemos Un puntito acá arriba Va a ser Dod Dod Sí Ok Que sigue Ok Listo Bien Y la otra Que fue la que Le mostré En el tablero En la hoja Creo que ya No eran Eran esas Y otra que ya Usted me había explicado Que Que Dal Viene solamente Acá Y Y Rat Como así No sé No sé Podría ser esas dos Que siempre me confundo Con Dal Y con Rat La primera de arriba Para mí es Dal Y la segunda Rat Pero creo que no La cosa con Dal Y Ro Es que Debe de ver en la mente Como una línea Invisible Ok So Para la Dal Va a estar arriba De la línea Así Y para la Ro Va a ser hasta abajo Así Esas Dal Dal aquí Ro aquí Y Ro Ah No la curve No hago tanto curva Sino más bien Más derechita Me salió mal Por eso lo tengo borrando Pero la Dal Me salió bien Ahí está A esa Dal Se mira muy bien Y la Ro Extendida Ah sí Pero Es como si hay una línea aquí Ro Y Dal Ok Ok Listo Bueno hermano Creo que hoy Creo que No de verdad Que Que Sujana Me puse a hacer Las otras dos tareas Y yo dije Ay no Eso sí sirve Sí sirve hacer la tarea Porque uno Mismo en la cabeza Va diciendo Ah Pa'ca Pa'ca Se va acordando Y va identificando Ya que Inshallah Si no es en noviembre El otro año Todavía estoy recolectando Tengo pensado Viajar a A Egipto Al menos ya Ya se le Miró alguna letra Por allá Entiendo algo Cuáles son estas dos letras Esas dos letras La de la barriguita Las que son La de al revés Con el puntico La primera es Game Ah no Mentiras Aim Muy bien Aim Y Game Gain Es que la escuché preguntar Y si es como un ganchito arriba Y lo hice Y en feo Es como un ganchito Y después esta colita Se bajó Sí Es que esa Cuando me mostró esa Yo me confundí Con la que sigue Porque todavía Se me dificulta Después de Fa Ka Y Ka No sé La confundí con Ka Con Ka Bueno la que sigue Es pues de Fa Con esa ¿Cómo se pronuncia? Esta es la Fa Y esta es Ka Y la diferencia Entre estas dos Es que hay Igual Una línea Invisible Y la Fa Está arriba De la línea Mientras la Ka Va hacia abajo Y tiene una Un puntito Aparte Se miran Diferente Por los puntitos Ok No muy hermoso Es un Es un idioma Muy hermoso Mashallah Mashallah Bueno hermano Ahora si lo dejo descansar Disculpeme Robarle este tiempo Ya aprendí Estas nuevas Y bueno Inshallah vamos Ahí es Ballena Disculpa Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay no Esa no es Ballena Chal Chal Ma Sha Allah Ah Chal Ay no Y por qué A usted le sale Un lápiz Más Más gordito No sé No sé Le piqué aquí Y le piqué O por mí aquí Diferentes Ah Bien 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 Acá me sale Este rotulador Entonces Y ya mire Otro color Ah no no Igual me sale Así Sí Se ve mejor En eso Bueno hermano Ya aprendimos Acá una herramienta Que podemos Podemos usar Más adelante Ok Alhamdulillah Hermana Ahí la dejo Ya saca la jera No Ya saca la jera A usted hermano Y que a Lalo recompense Y espero que su familiar Esté mejor Porque Nos dijo que estaba Había tenido una situación De salud Entonces Tuve una cirugía del corazón Ay Subhanala Y todo salió bien Amdulillah Todo bien Pero por eso Último minuto Me dijeron que Acaba de salir Y era la oportunidad De ir a visitarlo Indigenito Ir a visitarlo No 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 Sí Primero la Primero la familia Ante todo Pero bueno hermano Estamos muy complacidos Sí Que está bien su familiar Y que siga su pronta La recuperación Los cuidados en casa Usted sabe de eso Y cualquier cosa Que también requiere Bueno usted trabaja también Con médicos Pero lo que requiera Inshallah Con el mayor gusto Yo creo que entró tarde hoy Pero mira Estamos aquí La clase termina aquí Nomás queda ahí en poquito Ah bueno So inshallah Los que están aquí Inshallah Que queden conmigo Para inshallah Aprender y terminar el curso O sea Nos quedan ¿Cuántas clases? Una Una Dos Técnicamente Dos Pero a lo mejor son tres Porque las cosas Que necesito explicar Igual que expliqué Hay otras cositas Que necesito explicar Ay no Como así que ya se termina No subhanallah No te preocupes Porque mira La voy a asustar Mira Mira Todavía no has terminado Todavía Ay no 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 Yo veo Sí ya me asustó No 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 hermano Y sabe que Otra cosa que le quería preguntar Usted Alini Creo que ahí en el En el En el classroom Aparece Dice Pero no entiendo Para lo de la Los que Los que decimos Que podemos pagar Los 30 dólares Creo que es Es a través de Paypal Este Hay un Hay un Es que la verdad Si puede ser a través De un Paypal Inshallah No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Gracias.